Vengo a hablarles de un alcalde que se preocupó por los madrileños, que se interesó por hacer de Madrid una ciudad nueva, más limpia, más grata, más comunitaria. Un hombre que trabajó y cumplió con su deber, una persona que dejó huella en millones de vecinos. Enrique Tierno Galván no necesita de introducciones, de panegíricos, de reivindicaciones. Él ya forma parte del imaginario popular madrileño, pertenece al recuerdo de nuestra ciudad, su obra, su legado, venció a la muerte. La mayoría de los políticos se deshacen en la memoria a medida que los años van transcurriendo. No resisten el paso del tiempo. ¿Cuántos ha habido antes que nosotros? ¿Cuántos hay ahora y a cuántos recordará la gente? Otros políticos condenan al futuro de manera crónica a sufrir una nefasta gestión, aquí y en cualquier lugar del mundo. Pero unos pocos, unos pocos políticos son recordados, generación tras generación con gratitud y entusiasmo. Se convierten en leyenda por méritos propios. Enrique Tierno Galván es memoria irrenunciable de esta ciudad. Él fue y será siempre alcalde de Madrid. No solo heredó un estilo de hacer política con mayúsculas, imprimió su propia personalidad a un Madrid al que convirtió en una maravillosa ciudad con mucha más magia de la que tiene ahora. Su nombre siempre estará ligado a la cultura, a la reordenación administrativa de la ciudad, a la purificación de las aguas del Manzanares, a la creación y recuperación de zonas verdes, a la apertura de bibliotecas municipales, de centros culturales, de escuelas de música, a la promoción del planetario, a tantas cosas tan fundamentales. Él le dio luz, color, pasión y libertad a una ciudad oscurecida, gris, reprimida y asustada. Su socialismo inundó de proyectos y de ideas una ciudad que buscaba dignidad y alegría. Hasta sus más allegados rivales reconocen que en él tuvieron al enemigo más digno. La democracia permite que las distintas ideologías opten por el respeto, por la búsqueda de consensos. Estar de acuerdo en algo con quien piensa diferente a ti no es un síntoma de debilidad, es una demostración de que siempre hay esperanza para la convivencia. Enrique Tierno Galván unió Madrid, la cohesionó, hizo lo más grande que se le puede pedir a un alcalde, representó a toda una ciudad, representó a todos en la ciudad. Dentro de muy poco se van a cumplir cien años de su nacimiento en el castizo Chamberí. Desde el Grupo Municipal Socialista queremos impulsar una exposición sobre la obra del viejo profesor. Solicitamos que se incluya en la misma su archivo personal, que se encuentra en la Biblioteca Arus de Barcelona. Dejemos que los madrileños, los que le conocieron y los que no, puedan conocer el pasado de un hombre que tanto hizo por los demás. Seamos agradecidos a los que nos precedieron. La figura de Enrique Tierno, de su legado, hace que me acuerde de eso, de todos somos enanos a hombros de gigantes. Además, proponemos la celebración de un concierto que recupere el espíritu de la movida. Hablamos de promover un acontecimiento que tendrá un enorme impacto mediático a nivel nacional. Un concierto que sea benéfico, que destine sus ingresos a obras sociales. Hagamos que la fiesta del recuerdo ayude a los más necesitados. En el año 1986, cuando Enrique Tierno Galván falleció, se quiso celebrar un concierto en el Paseo de Camoens como homenaje rotundo a su figura. La lluvia impidió que se concluyera. Y lo que estamos proponiendo los socialistas aquí hoy es que seamos como Fray Luis de León, volviendo a la universidad y repitamos su famosa frase, como decíamos ayer. Recuperemos ese espíritu. Que el 2018 devuelva a Madrid por una noche a esos años 80. Un concierto donde participarán los verdaderos protagonistas de la movida. Donde los grupos rindieran homenaje a una época única e repetible. Donde el público se sintiera orgulloso de Madrid. Donde los aplausos y la alegría nos recordaran lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Enrique Tierno Galván dijo, todos tenemos nuestra casa, que es el hogar privado. Y la ciudad, que es el hogar público. Lo que aquí proponemos es que invitemos a los madrileños a compartir, a cuidar, a disfrutar de ese hogar común. No quiero acabar sin antes agradecer a dos personas que me han ayudado mucho en el desarrollo de esta proposición. No tengo sombrero ahora mismo, pero si lo tuviera me lo quitaba para saludar a una de esas personas únicas, genuinas y auténticas, como es el Pirata, el que presentó en aquel momento ese gran concierto en 1986. Muchas gracias por todo lo que me ha ayudado. Y finalmente a don Juan Barranco, a quien si no hablamos de una generación de políticos excepcionales. Él fue el sucesor del viejo profesor. No hay peor condena a priori, suceder a un maestro no lo quiere ni su mejor discípulo. Y sin embargo, su personalidad, su talante, su complicidad con la ciudad, con los ciudadanos, consiguieron imprimir un sello personal, el sello Barranco, a una ciudad que le debe muchísimo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, señora Rosel, explicarle que la proposición, si usted se la lee, lo que propone es la redicción de un concierto que se hizo no vinculando la movida a la figura de Tierno. Es verdad que Tierno sí tuvo algo que ver con la movida y es que fue capaz de canalizar que esa explosión cultural pudiera darse, cosa que no muchos han demostrado ser capaces cuando han gobernado esta ciudad. Teniendo en cuenta y siendo muy consciente de que la movida fue algo completamente independiente al Gobierno de don Enrique Tierno Galván. Ya contestando a la señora alcaldesa, por supuesto, agradeciendo a la señora Miranda su apoyo a esta proposición, bueno, darle la bienvenida a la señora alcaldesa como delegada de Cultura a este pleno, ya que usted responda. Y bueno, decir, claro, que a usted le hubiera gustado que el Grupo Socialista le hubiera comentado las actividades que quería proponer para este homenaje al nacimiento de Tierno Galván. Pues imagínese usted lo que le hubiera gustado al Grupo Socialista que hubiera contado usted con él y le hubiera hecho llegar ese calendario que llevan trabajando para homenajear al que fue alcalde de esta ciudad y que fue alcalde representando a este partido que le sostiene a usted como alcaldesa. A mí, desde luego, me habría encantado que me hubiera hecho llegar esas propuestas, nos podríamos haber sentado, seguro que la podríamos haber perfeccionado y a lo mejor nos hubiéramos evitado esta proposición. No tengo la menor duda, pero lo que sí tengo duda es que tenga que ser yo la que le cuente a usted lo que va a hacer el Partido Socialista para conmemorar al mejor alcalde que ha tenido esta ciudad y que da la casualidad de que perteneció a mi partido. Yo, para que no haya malos entendidos, tampoco tengo ninguna intención y sabe usted que estoy en la línea de que no haya malos entendidos, me voy a permitir darle por una vez yo un consejo a usted en vez de uno a usted a mí. Para que no haya malos entendidos, cumpla las proposiciones de pleno. Eso ataja muchos problemas, pero no solo esta, todas las que se han votado hoy. Muchas gracias.